Pues yo me llamo Ana Aurora Sánchez Aranzón y apliqué ahí para Media Lab y la Inteligencia Colectiva para la Democracia porque me parece estupendo lo que están haciendo, o sea, poder experimentar sobre esas cosas con gente de contextos tan diferentes y de profesiones tan diferentes, eso es verdaderamente algo que el mundo necesita, creo yo. Y yo quiero ser parte de ese cambio en el mundo. Muchas veces los procesos ciudadanos, los procesos participativos de ciudadanos, a pesar de llamarse participativos, muchas veces son planeados, diseñados los procesos desde arriba. Y es en eso que trabajamos, que para que sea el diseño del proceso algo colaborativo y que la gente viene también desde abajo para participar en el diseño del proceso participativo. Mira, mi grupo me tiene enamorado, ok, es que es un grupo muy diverso. En grupos más homógenos no hay que decir tan concreto lo que dices porque sabes que tienen los referentes en común, pero en nuestro grupo hay que explicar mucho más, entonces profundizamos muchísimo más. Estamos en algo, ¿no? Y sabemos que tiene que cambiar, pero para saber cómo hay que hacer experimentos y hay que hacerlo concreto, no hay que solo estar en lo abstracto y tampoco hay que solo probar cosas sin haberlo pensado bien. O sea, tiene que ser una mezcla de toda esa experiencia, ¿no? Entonces, no sé, que hay que elaborar, hay que juntar profesiones, hay que juntar experiencias, hay que juntar países, toda esa mezcla y algo que me parece súper importante de Medialab es que no hay esta hierarquía. Porque normalmente unas profesiones tienen más estatus, ¿no? Y otras no. Y unas experiencias tienen más estatus y otras no. Pero aquí en Medialab yo siento que no, que aquí cada experiencia, cada profesión, todo cuenta y eso hace que podamos avanzar muchísimo más, porque entonces todos saben que van a ser escuchados y con esa libertad las ideas son mucho más creativas y mucho más basadas en más experiencias. Y eso es la inteligencia colectiva, digo yo.